Andente como lo que le voy a comentar a continuación y le pido al equipo que no se dabe, miren, esta es una noticia exclusiva de Sin Censura que publicaba mi queridísimo compañero y director de este espacio, mi colega periodista Vicente Serrano, hace algunas horas. Resulta que captaron en el aeropuerto de McAllen, Texas, a nada más y nada menos que a Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, junto con el funesto exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien efectivamente hoy pues está al margen de las autoridades mexicanas. El señor Cabeza de Vaca sigue siendo objeto de órdenes de aprehensión, sigue siendo objeto de una serie de pues acusaciones durísimas en su contra, como la defraudación fiscal, acusaciones formales por defraudación fiscal, delincuencia organizada y por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y muy de vez en cuando el señor este pues hace apariciones en la radio, en la televisión, pero sobre todo en las redes sociales con mensajes que pues uno dice desde dónde los hizo, desde dónde los transmitió. Estaba muy cerca de México, estaba ahí, mi de verdad, a tirada de piedra de México, McAllen, pues está, usted sabe, a tirada de piedra de México, es la frontera, ¿no? Hay mucha gente que se cruza a McAllen a combacer sus compras un día y se regresan el mismo día a México, ¿no? Eh, miren nada más esta reunión que se da en lo oscurito, ¿no? ¿Por qué se tienen que reunir ahí en el aeropuerto de McAllen? ¿Por qué no público? ¿Por qué si este cuate constantemente anda haciendo sus mensajes muy cuestionables? No, 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 no solo Cabeza de Vaca, sino Marco Cortés, en los que se da unos baños de pureza impresionantes y acusa a López Obrador de, pues de, de, de todas las maldades de este mundo. ¿Por qué no hace una reunión pública con Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Por qué tiene que ser así, en chamarrados, en lo oscurito? Bueno, no, no, es de día, ¿no? Ahí, pero pues esto, no se dieron cuenta que los estaban ahí, estaban ahí tomando fotos. Efectivamente. Y esto, mire, viene a colación de un reportaje especial que le estaremos presentando en unos momentos más con nuestro queridísimo Ricardo Sevilla, el escritorio y periodista Ricardo Sevilla. Nos estará hablando en cuestión de minutos aquí en Sin Censura, que nos lo enlace la queridísima Ceci Vega. Nos estará hablando de, pues, cómo se enriqueció Selena Espliego ahí en Tamaulipas y cómo es que ese sujeto, junto con Cabeza de Vaca, habrían endeudado al Estado. No, bueno, ya estaba, ya era rico, pues, pero se enriqueció aún más, ¿no? No se lo vaya a perder en cuestión de minutos. También estamos buscando a Marta Olivia López Medellín, la periodista de, en un 2x3 Tamaulipas, para que nos hable de este, este encuentro en lo oscurito con alguien tan, pues, cuestionable como lo es Marco Cortés. Es el hombre que estaría al frente de esta, la peor generación del Partido Acción Nacional y quien también tiene muchos problemas con personajes dentro del pan. No sé, se ha planteado una y otra vez que no se traga con Felipe Calderón. Y, pues, usted lo sabe perfectamente, Cabeza de Vaca es íntimo de Felipe Calderón. Entonces, aquí tendría que venir el cuestionamiento, ¿no? ¿De qué hablaron? ¿Fue una reunión amable? ¿Una reunión buena? Observen sus rostros. ¿Sabes si nos puede dejar una captura donde habida sus rostros? Pues, por ejemplo, ahí vemos a un, no quiero sanar a Bárbara Tijerina, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Pero, pues, tampoco hay que no ver lo obvio. No hay que no ver lo claro. Ahí vemos ahí a un Cabeza de Vaca como sacado de onda, ¿no? Hasta levantando la cejita. Y en la otra vemos un Marco Cortés. A ver si tenemos la otra onda, David. De una vez en la que, pues, tampoco se le ve en cara de... La otra, David, la otra, la otra, la otra. A ver si nos puede poner la otra. Cándale, esa. Pero a ver, si le hacemos un acercamiento. Yo le veo, pues, una cara de... Es que siempre tiene esa cara, ¿no? Pero le veo una cara de no muy buenos amigos, ¿eh? No mucha felicidad. Le digo, no quiero sonar a la pseudo todo. Esta señora que utiliza la pseudociencia llamada Bárbara Tijerina, pero pues creo que poner el dedito así como lo pone, como apunta Marco Cortés, no es algo muy positivo que digamos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos listos para platicarle esta nota. En unos momentos más estamos conectando ya sea con Ricardo Sevilla o con la queridísima Marta Olivia López Medellín. Mientras tanto le...